Juguemos de cerro, mientras el lobo está, el lobo está saliendo. Los niños jugábamos todo el día y subíamos estos cerritos que había al lado de la hacienda. Ese era nuestro juego preferido. Se llamaba Feita, pero Feita no es un nombre. Nos ponían los zapatos, nos vestían. La verdad es que éramos bien lo más inútil que te puedas imaginar. Muy mal enseñadas. Creo que en el fondo, fondo, yo no quería casarme. Y creo que Fernando tampoco quería casarse. Esa soy yo. Mónica Echeverría Yáñez. Nací el 2 de septiembre de 1920. Tomé la decisión de morirme a un paso del siglo. Me aburre la percepción y eso que la vida me gustaba mucho. Yo me amamanté y tomé leche durante un año y medio de una mamita del campo. Pero ahora, el ser realmente un gobierno de izquierda fue un cambio total en la ciudad, en las calles. Por primera vez, los pobladores que nunca se habían movido de su población, sienten que este es un gobierno de ellos también. El día antes del golpe, tuve que ir al centro. No hay manifestaciones ni enfrentamientos. En silencio. Como esperando la tormenta. Yo diría que la que más se abrió y la que más asilados estuvo fue la de Italia. No me acuerdo de cómo fue que llegamos a la embajada. Parece que escondidas en un auto. Que los niños no podían asilarse solos. Entonces, Mónica no sé cómo lo consiguió. Parece que fue con un padre, un cura que nos trajo. Pero, finalmente, los militares autorizaron la salida del país de Carmen. Mal que mal, una mujer es menos peligrosa que un hombre. Cretinos. Todos los chilenos esperaban los resultados del plebiscito de 1988. ¡Este es el volantín del no! Por fin, hemos recuperado la libertad. Somos de los pocos países de Latinoamérica que mantiene la constitución de los militares. Pero la siento que el tiempo la está sintiendo como real, como posible. Mónica Echeverría, por su parte, rebelde por la vida, sin miedo, sin límites.